Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Bienvenidas. Bueno, para hoy tenemos un gran invitado aquí con nosotros y a mí en lo personal pues me place mucho, me gusta mucho tener la presencia esta tarde en Tras las Huellas de la Historia de un viejo conocido, un gran amigo, una persona que solo el bien ha hecho aquí en el Cantón de Pérez Celadón. Con su música, con su marimba ha traído la alegría a todos los hogares y en diferentes programas de la radio. Así es que, bienvenido el señor Ananías Burgos. Gusto de saludarle, mi estimado amigo. Ahí estamos. ¿Cómo se siente? Ah, sí, más o menos. Como un roble. Ah, sí, sí. ¿Qué quiere? Sí. 95 años. 95 años. Y de casado 75. Y de casado 75. Bastante, ¿sabes? ¿Dónde nació Ananías? Yo nací en Barbacoa de Pulisca. Barbacoa de Pulisca. Escucha, le daba papá arrancar los frijoles. Mamá estaba solita. Ajá. Y yo tenía una hermana, nada más, de mayor. Ajá. Y mamá estaba solita. Sí. No sé cómo se llamaron, una tía mía, que estaba llamando ahí. Y mi hijo, y esa me cortó el ombligo mí. Ajá. Era un tía de soltera. Mamá solita, le daba papá y le daba papá y le daba papá, arrancar frijoles. Y de ahí estaba, ya nació bien. ¿Arrancar frijoles? Sí, arrancar papá, arrancar frijoles. Ajá. Mi papá llegó y ahí también, ya nací yo. Sí. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Como 15. ¿15? Sí. ¿Numerosa la familia? Sí, 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 claro. Antes era por... ¿Verdad? ¿Ah, sí? No había televisión. No, no, nada, nada. No, ni radio, nada. Quince hermanos, qué, bastantes. Ahora la familia no es muy numerosa, ahora son pocos, ¿verdad? Yo pienso que el saber de los años, eso se va a mermando mucho la verdad, porque hay, ya, son dos, dos, tres hijos, nada más. Y ahí, también me manda ya la verdad. Claro. ¿Qué recuerda don Ananías de su niñez? Mire, yo me crié en Purifical. Ajá. Ahí, me crié. Papá y mamá, papá y mamá, un matrimonio bueno, ejemplar para mí. Sí. Porque lo que yo aprendí de ellos, no es más o menos. Ahí empecé a ir a trabajar, muy pequeño, a trabajar. Así. Cuando yo era mayor, estuve tres años en la escuela. Tres años. Ni completo. Ajá. Estuve, primeramente llegué a una señora llamada Josefa. Era así, familia pobre. Llegó, entonces después llegó un maestro, Bolívar Alfaro. A ver, llegaba, había agraía, llegaba agateando a la escuela. Ajá. Ay, Dios mío. Le gustaba a él. Ay, ahora sí, tío. Sí. Y después llegó una maestra, hermano de los padres alecianos, se llamaba Petronila Veneciano. Digo, Borguito, usted es inteligente. Usted lo tiene en boca, a veces. Hasta el tiempo que ha perdido, usted es inteligente. Y me agarró y dijo, oh, bro, así me preguntas y todo. Y dice, qué barbaridad, está perdido aquí. Bueno, no está el tiempo en la escuela. Y me superó. Hasta el medio día, me dijeron las cosas aquí, está. Ajá. Me fue una poesía. Una poesía. Sí. 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 Y yo estaba yo en la sala, una chile paja, caña, y yo estaba con burigo, me mandó con peruco. Estaba un chile comiendo ahí. Le compramos allá, ¿cuál es el tigre? Un color de chile, en siete pesos. Y luego, más fácil, lo compramos allá. Viene, está chile comiendo ahí en la sala. Y luego, con el niño ahí, ¿qué está haciendo? Una poesía que me puso ni anhelas. Y mandaría a parar, usted, un poesía en la casa. ¿Hay canela ahí? Sí. Sí, fue como una vez, ¿eh? Sí, sí. Yo, mi visión pequeña era trabajar en la iglesia. Ajá. Así. Yo decía, la cristana, la cristana. Ajá. Pero no, allá en el cuello. Viera que yo a Pérez de León, ¿sabes? Lo estimo, parecía así. Más que a mi pueblo. Porque aquí, gracias a Dios, el Señor me ha regalado tantas cosas. Muy buenas amistades con mi padre Cotto. Tengo muy buenas amistades aquí. Usted, perdóneme, mamá, niñas. Usted se vino de Puriscal para Pérez Celedón. No, yo me vine para Puriscal para acá, Mene Guadalupe. Ajá. Ahí, de ahí me vine para acá. Ah, ya. Ajá, sí. Un día llegó un primo a mí, me dice, yo, ¿viene aquí? Primo, vamos a la iglesia. Salve este güey, te vas. Y resulta que yo, allá trabajé en la guardia. ¿Ya trabajé en la guardia? Sí. Pero no me gustó. ¿No le gustó? ¿Sabes por qué no me gustó? Ajá. Porque un día llevé un viejito allá, y me molesté. Digo, vamos a la Cuerpe, ir a molestar ahí, que te ando. Lo llevo a la cárcel. Vuelve otra vez a molestarme. Lo vuelvo a llevar a la cárcel. Vuelve otra vez. Entonces lo, 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 venía un taxista, digo, acá. Llevo chomba, yo me la, a la, a la, a la, a la, a la cárcel. Lo llevé. Y me dice, ay, ¿cómo va a pasar Vicente? Se llama Vicente. Eh, Vicente. Este es una mancochería. Ajá. Suero. Y me llevé. Lo llevé a la cárcel. Me dice, ¿cómo va a pasar Vicente ahí en la cárcel? Este es el look, ¿sabes? Bueno. Lo llevé. Y me dice, ay, vamos a ver, ¿sabes? Nada, yo un señor va a sacar, porque era por el día antes de mí. ¿Qué va a sacar? No, que te creen nada. El, Burgos, estaba volviendo a Burgos. El Burgos, me hace ver que ya lo lleva. Dice, no. Fui de la cárcel. El coleón que me llevé yo, le guardé ochenta pesos ahí, ellos. Ochenta colones. ¿Van a sacar? No, cuarenta. No, señor. Son ochenta colones. No, cuarenta. Ya lo van en las mu... Eh, bien, ya lo van cuarenta. Le voy, yo, amigo, aquí. La vergüenza, te voy a cuidar la gente, ¿eh? Aquí todos los peores enemigos. Y no me gustó. Salí, me decían, burbe. Vamos a otra parte, no me gusta ir. No, no, no me gustó. Salí, en el día de hoy para acá. Ah, ya. Yo cumplí un momento, yo vamos a decirlo. Y me vine. Me gustó, me iba para acá, me iba a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Ah, se empegió allí. Ah, sí. Y, ¿cuántos años tenía cuando se vino para acá? Yo tenía... Acuérdame, ah, ¿cuál es? Sí, estaba muy joven. Sí, sí, estaba muy joven. Claro. Sí. Sí. Y se vino para Pérez Celedón y empezó aquí a laborar en campo. Sí, en campo, ¿eh? A mí me encantó. Uy, yo le lloré, yo le lloré, le cago a gusto. Le decía, señor, pero yo vaya, que es un bárbaro. Le decía, Antonio, ¿qué manera de cosechar que usted? Le daba con el sol y sacaba una certería. Ves, un diciembre, estaba en la anchilla, así. Ahí va, ya sacó así. Pero yo le dije, me dice, viene la señora, un 5 de diciembre. No, 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 no. Que me ha quitado haciendo. Y le meto con el ranchillo. Ah, y le tiré. Ajá, estaba pequeña, sí. Él me decía, me llamó a un señor y le dijo, pull, va acá. Y nunca me dijo, no, es ranchillo, y me vengo. Y él le ha entregado un montón de agricultura. Bueno, el caso es que llegamos ahí, me dice, ¿dónde vamos a ver mi papá? Ahí va a fin paro. Y yo, la botella varro, que para mí yo era malo, para mí fue un gran hombre. Y me dice, una gracia, para mi casa, ahí se va. Y los metimos, ayer después de ir a la casa y me dice, pero un año, salió como siete cabuelas, como siete cabuelas. Seguro un temporal, en diciembre, todos me nacimos. En diciembre, un temporal. Sí, sí, ¿por qué? Entonces me vine para acá, y me dice, no, que tenía aquí nada. ¿Me dijeron que van a decir? Había perdido ese marzo, una castilla de mí. Y estaba yo, estaba atrás de las monjas, siempre de las monjas. Y me dice, hay un señor, hay una carretera, una carretera de San Pablo, a San Lucía, a Gabriel. Y yo trabajé en esa carretera. Y yo trabajé en ella, como ayudante. Sí, sí, sí. Bueno, me vengo acá, y un día me dice, ¿sabes usted lo conoce? ¿Sí? Me dice, ¿vos viste aquí ahora? Y yo, sí. ¿Tú has trabajado vivo? Y yo, no, no, no. Y yo, me dice, déjame. Y yo, oye, dice, a Luis Abarca. Luis, ¿vos con esa nana ni a burguer? Y yo, claro que sí. Y yo trabajé en la política, pero, ¿sí? Yo en la política la conozco, Luis. Ahí trabajé yo. ¿Tú has trabajado en política? En política. ¿En la politiquería? ¿Cero? Nada. Nada. Ahí trabajé en política. Para hacer un buen trabajo, como fiscal general, en Guadalupe, en San Gabriel, aquí, en la incinería, ahí, fiscal general. Pero es liberacionista. ¿Ah? Liberacionista. Ah, también. Toda la vida. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, sí? Y es que me encantó. Sí. Es que, es un, pues, que, bueno, conocí a Dios Cortés. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te conoció José Figueres, el papá José Ferrer? ¡Ay! A Don Pepe. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo recuerdo un poquito el gobierno de, 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 de... Claro, Ricardo, Ricardo no, es un acleto. Ajá. Recuerdo que soy yo, papá era acletista. No sé. Es para acá. Y a mí me gustó la política, pero fue la política. La politiquería no, yo digo. Ofreciendo cosas que nunca me van a dar. ¿Ves? ¿Ves? Y verás que me adoré a Dios. Ah, pues, ahí que me vine para acá. Ahora sí prometen cosas, que van a haber muchas cosas. Pero eso crece, entonces no es más. Sí, sí, sí. Mire, a mí conmigo me dijo un chico, yo le dije que hay más zapatos, ¿no es eso? Me dice, él lo es bien. Digo, pero es que, los chicos no ofrecen nada. A él le digo, usted ya está mal en un ojo, porque usted cree, en política, en politiquería. Digo, mire, don Chico dijo así, yo no ofrezco nada. Lo que tengo que hacer, lo hago, y yo voy a estar engañando a la gente. Hombre, así. Y así fue. Ya. Digo, muy honesto, muy honesto. Ya no hay como esos. No, 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 bueno. Se queda preso. Y ahora, unos chiquillos le ponen el presente, ¿qué hacer? Me ponen el presente. No, no, no. Se le cae en el... Para ellas, este, cuando... Usted su juventud la pasó aquí, entonces, entérselo, don. No, aquí ya me viene como de 50 años. Ah, sí. Sí, pero para mí, qué cosa. ¿Y qué recuerda usted de su juventud? ¿Qué hacía? Ya me habló algo de la niñez. ¿Qué hacía cuando yo estaba joven? ¿Qué le gustaba? Mire, la agricultura, por su natural. Ya. De ahí la música. La música. Tenía, sabe si que yo tenía como nueve años, a mi hijo es que es marimbero. Ah, ajá. La llamaba José Ana Núñez. Hacía la marimba. Ajá. Y ahí aprendí. Después, le compré un año mismo, 15 pesos. Y ahí aprendí. Me grito, aprendí. Aún el chamo de que, en el antiguo, un día llegó un conveniente mío de escuela, ahí tocando. Ajá. Y había una gente que tocaba marimba, los bindas. Y dice, ¿Prestá en la marimba, chiquillo? Ah, ¿qué? ¿Prestá en la? Y ahí, bueno. Ay, Dios mío. Y ahí, pues, yo aprendí, por general. Aprendí muy bien. ¿No le costó? ¿No le costó aprender? No, 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 no. ¿A usted no le costó aprender? No, no, no. No. No me costó nada. Entonces, vení. Y, bueno. Vi a llegar gente a ver a verme. ¿Qué hay adivin? Chiquillo tocar en marimba. Y vean eso. Así, me gustó mucho. Después, Música me ha gustado la guitarra y la marimba. La guitarra la estudié por papel, por teoría, ¿ves? Sí, yo estudié en ese, como, tuve dos maestros en teoría. El valor de las notas, la cel, todo. Entonces, yo, la música me ha gustado para mí, muy bonito. Y es que me ha dado la pena. Es música así. Esa marimba usted la compró. Sí, sí. Tuvo su marimba propia. Después, sí. Después, la se la hacía. Ajá. Muchísima manera. Es que, yo ahora no puedo, ya no me da la. Ajá. Pero ya la hacía. Algunas bendiciones también. La primera marimba, la abiné yo, en un cajillo. Sí. Un tío me la hizo, y yo la abiné. Ajá. Que con mi alma ya no puedo. Pero a mí me ha gustado mucho la música, la abiné. Sí. Y yo era el ojito, y yo iba a tocar. Por una vez, en día me ganaba cinco pesos. Cinco pesos. Y llegaba, mi papá, tóme. Yo nunca la he hecho una, nunca. Todo, papá, papá. Todo. Qué bueno. Así que nunca, nunca. Solo una vez, mi papá, ¿Qué? ¿La pata qué? Mi papá, esa pata no la iba a dar. ¿Cómo? Mamá, una toalla muy suele. Ya me da vergüenza, la emita. Con esa pata, voy a comprar un corte, mamá de Córdoba. Ajá. Me fui a Santiago, y le ponía a Roger y gole. No sé, vendan bien, un corte, porque hay una toalla, un pedacito. Ella la hizo. Y me doy la ahí. Si a ti le da pena, que era mamá, la emite. No perco, me dice, ¿Eh? Pero yo, todo el dato, pero para el papá, nunca le sumó nada para mí. Así. Y así, pues le doy, así a Dios. Sí. Nunca. No le ha hecho nada. Sí. No tuvo, este, no tuvo vicios, usted no tomaba, eh, mire, yo lo podía decir. ¿Fumó? Ah, espumar, sí. 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 Lo que tiene es que, está lo en el modo de él, y luego para este, y a la bolsa. Y no, a mí el trago me ha gustado, pero nunca, nunca, como decía, no. Yo he buscado tomado, ¿ves? Para el grato, ¿cómo puedo? Para tomar con limón, y miel de oeja, pero ya sí. Sí. Y nada cada rato, No, no, Con medida. Ah, No copas llenas. Ah, no, 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 no. Yo no, yo me tomo un granito por acá, para comer, hecho limón y miel de abeja. Ajá. Y nada, está, no, no, Todavía, todavía se toma el traguito. Sí, pero, antes de que. Pero, pero yo, el búsqueda, ¿emun grano? Sí, sí. No, corte así, el búsqueda llano. Sí, sí, sí. Yo el búsqueda llano, ya no, ya no, el trago, no, no me gusta. Sí. El búsqueda llano es malo, el uso. El uso, es el abuso. El abuso, es el abuso, sí. Vamos a hacer una pausa comercial, y ya regresamos, estamos aquí conversando, con don Ana Níez Burgos, en Tras a las Huellas de la Historia. Salta a las Huellas de la Historia. Quisiera invitarles con mucha alegría a seguir el programa aquí en Canal 14 A la Escucha de la Palabra, los domingos a las 11 de la mañana Todos están bienvenidos y que podamos encontrarnos siempre allí A la Escucha de la Palabra de Dios Continuamos en este programa Taros a las Huellas de la Historia Aquí en Televisora del Sur, Canal 14, conversando con Don Ananías Burgos Don Ananías, recuerda usted haber amenizado muchos bailes a pura marimba Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, fiestas, paninas, turnos y todo eso Sí, sí me tocó, me gustó mucho Sí, sí, pero ya digo, una vez yo me tocaron un lugar Y aquí tengo un galón igual ¿A qué los traen? ¿A tocar o a ver el guapo? ¿Guardes? Ahí, ¿verdad? Sí Y yo fui a mi compañero ahí, los puse, los castillé Ahí, un galón igual, los peones de tocar o a ver el guapo ¿Sí qué es más? Sí, ya digo, ¿no? Si el licor es como el estamos hablando El licor no es malo el uso, el abuso, en todo Usted come una comida, bueno, come, le come, le cae mal Le como todo Sí, pero diría que Me gustaría mucho la parte espiritual Sí, señor Sí, la parte espiritual Yo en Barbacoa nací Y yo jugaba en el sacerdote Y si, mi caramón nacía Me ponía en presión de mi hermana a mí A pedir casa Y le decía a abuelita, a papá, a Moisés Ponete a este chiquito a llevar al seminario Y esto tiene, no sé, en el cuatro barcos Y yo, para allá Que no es que tengo más grande Y yo tan pobre Y yo decirlo como 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 Con la definición que estaba Y la definición que estaba Y yo decía Era un centro muy pobre Y resulta Que dos señores de heredia Se dieron cuenta que él quería Llegaron Estaba trabajando en una tabla de la bartería Y él Y usted quería llegar al trote Y yo decía Sí, pero no Aquí está trabajando para Para ayudar a la mamá No Nosotros le vamos a ayudar Y está A estudiar Y yo le ayudaron Y yo lo mismo Y yo le voy a hacer Mejor que no Pues Habiendo lo que me iba a pasar En la iglesia Mejor que no Porque, obviamente Bueno, yo le voy a decir Para la gloria de Dios El Señor me ha Entonces ayuda a mí mucho Por el caso El de que me casé Yo fui dos veces A la bartería Para decirle Bueno, preparame Y el de que me casé Nos casamos Y está muy contento Y no sé qué le diga ¿Cómo que no sé qué le diga? El padre Prado ¿Qué está pensando? ¿Sabes qué está pensando yo? Que estoy leyendo una compañera En estos momentos Y tengo que ser fiel A ella Hasta que la muerte me pare Me pare Bendito Dios Ahí está La que Dios me entregó No la conozco nada más Y ¿Sabes qué me? Me echaba el cuento No, no Para la gloria de Dios La que me entregó La iglesia Esa tengo Nada más ¿Cuántos hijos Tiene usted don ¿Cuántos? ¿Cómo? Son 16 Ah, son 16 Sí Ah, ya, ya Pues tuvo Hubo bastante familia Ah, sí, sí, sí Sí ¿Y su esposa aún vive? Sí Está muy enfermita A él no se levanta ¿No? Está muy enferma Mira, digo Me pongo a buscar Algún pretexto Para Para cuidarla Sí Nada Qué es una mujer más Competa Cuidadosa con la familia Bien, bueno Valiente a trabajar Y Calleera Más de 10 Ajá Bueno, en los barrios ¿Cuántos años tiene la señora? Noventa y tres ¿Ah? Sí Noventa y tres años Esa ha sido Sus ojos solamente para ella Para ella Nada más Fiel a la causa Ah, sí Una vez me tocaron A un lugar Y yo con el compañero Y yo nomás Me ponía aquí Y 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 Yo le dije nada a su señora, tú que tampoco. El que aquí ya lo conoce, le digo, ¿usted está seguro? Yo le digo que el que ya lo conocía puesto, lo que lo vamos a dar, que aquí hay. Digo, ¿dónde me vas a esconder yo que yo no me vea? Ay, Dios mío, ahora sí me dijeron. Bueno, para que ver yo, para que ver yo así. El Señor me salvó, ¿entendiste? No hay que ser bueno, es pecador, es pecador. Porque el que diga que es bueno, bueno solo es Dios. El que diga que es bueno, es el que me echó de Dios, ¿verdad? No, no, pecador somos todos, de alguna forma. Sí, claro. O sea, grávele, pero lo tiene. Sí. Bueno, niñas, tengo aquí mi poder y le agradezco mucho a su hija María, también que ha colaborado grandemente y por ahí no teníamos usted en la lista, pero ella me lo adelantó, ¿verdad María? Un día que estuvimos hablando, le agradezco mucho que me haya coordinado esta entrevista con usted. Ella me trae aquí expresión generaleña, esto fue en el año 2001, de don Alanías Burgos. ¿Qué contiene esto, poesías? Mire, a ver, yo pasé con canciones, ahí se grababa de ellos. ¿Sabes cómo? De una, bueno, de una, de una, la primera es la piedra, ¿vá? A la, a la coronilla. La coronilla. La coronilla. Me la pidió el padre, el padre, ¿verdad? ¿El padre? El monseñor me pidió canciones. Ajá. Sí. Sí. Ya le digo, ¿eh? Voy a verlo bien, porque yo ya casi no veo, ¿verdad? Tampoco. ¿Qué es la, 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 la tercera edad? Viene propiamente la presentación de cargo de Monseñor Ignacio Trejos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ignacio Trejos. Buena gente, Ignacio, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. ¿Verdad? 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 Ajá. Sí, canciones, el príncipe de la paz. Sobre una piedra preciosa al norte de la ciudad, parece que alguien saluda a los que vienen y van. Aunque solo es una imagen, todos lo pueden notar, parece que nos bendice con un gesto de bondad. ¡Qué manera, ¿verdad? Sí. Al despedirse la noche, el sol nos da claridad, miramos sobre una piedra una figura blanquear. El pueblo generaleño lo ha querido bautizar y por hombre le pusimos el príncipe de la paz. ¡Qué bonito! ¿Se inspira usted en todo esto? Ah, sí, es que, mire, ahí está una que me la pedí a la chilincoca, me la pedí a la gente. Yo la hice, con música y todo, la había hecho. Sí. Ahí está la chilincoca. Ajá. Y así por el estilo, me han pedido, o sea, los dos, los dos, los dos y todo. Y gracias a Dios. Sí. O sea, aquí está la chilincoca. Ajá, sí. Ajá. Dios me la pedió, pero ahí con música y todo. Sí. Tuve usted la oportunidad de conocer, entonces, al primer obispo de la diócesis de San Isidro, Monseñor Delfín Quezada. ¿No es el que diga? ¿Qué es el amigo mío? ¿De qué te mire? Sí. ¡Uh! Porque eso, así vamos ahora. ¿Cómo era ese obispo? Ah, un santo hombre. Sí. Humilde y todo. Ay, Dios mío. Yo andaba con las botanillas, todo manchadillas. ¿Qué? Qué manera. Uh-huh. Qué manera yo andaba así. Ya lo dijo. ¿Hasel de Rocío? Ajá. ¿Cuándo es el dote? En Atenas. ¿En Atenas? Una vez salí al cero. Ajá. Y fui a la balza y viven con una tía mamá, una hermana mamá. Y fui a pasear. Y yo perdí un domingo la mesa. Nos vimos desde ahí hasta Atenas. Pasábamos la finca ahí, pasábamos, ¿no? Pasábamos la línea del tren. Ajá. Y íbamos a Atenas. ¿Quién sabe lo tengo a mí? Cura Esparroco. De fin quezada. De veras. Esa yo tengo en Atenas. Mira que ahí es mi peorita. Sí. Sí, en realidad. Luego se lo encontró aquí. ¿Ah, sí? Sí. Claro, bueno. ¿Vesá? Sí, ayúdame. Yo también lo hacen los obispos. Hace dos días para mí. Sí. Uy, amigo. Dice, este, bueno, María nos ha traído también una... Estuvo, que estuvo usted en la Legión de María. Dio cursos matrimoniales. Usted. Sí, como no, ¿sí o no? Junto con Enrique Araya en la Capilla de la Catedral. Ahí, sí. Fíjate ahí. Cuéntenos algo. Mira que es importante. En ese tiempo, se daban cursos para matrimonio, para bautismo, para todos. Ajá. Ahí dábamos, yo íbamos con Enrique ahí, yo me ayudaba a la gente a prepararla para... Para el bautismo y todo, ¿sí? Sí, y ya se le metió todo eso. Y en época, todos me llamaron. Venga. Así. Así. Gracias a Dios, pues. No sé por qué. Yo le pregunto a mí. Pues, ¿cuándo sigo? Y es que yo soy pequeñino. Una vez, por una semana santa, en Puriscal, en Marbacoa, se enfermosa el otro. Ya me dijo que así, jugando así. Y la hija me dice... Un poquito acá. Miren. El santismo está expuesto. Y no puede quedar ahí mañana es viernes. Vaya a Santillagua y trae el Padre Vargas. Y le dice que venga. 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 Pero no está expuesto y no puede quedar ahí. Porque mañana es viernes antes. Y le dice que venga. Y le pregunto. Pero estamos así. Ajá. Ajá. ¿Sí? Yo me voy a pensar. ¿Por qué? Habiendo tantos. ¿Sí? Que así va a decirlo. Y mañana bien pasó. Habiendo muchos. ¿Ya? No sé por qué. Así es. Conoció el Padre Brenes. Sí, el primer estudio bíblico que hice yo, con el padre Orenio, ahí en la catedral. Cuando estaba el locutor, estaba en la ruta. Después me dio una tarea, mi padre, en Burgos, preparé un evangelio para ir a la reunión, y me dio un grupito, así, me dio un grupito, y yo iba a operar ahí, y empecé a llorar. Así que mi amigo, mire, esto me han dado muchas partes, esto significa las ovejas perdidas. Dice el capitán, el locutor, que iba de allá fue, cada uno así, un grupo así. Y le dije, padre, el grupo está, y el locutor era continuador. Dice, qué manera ya, y le dije, padre, este grupo aquí vinieron puramente con él. ¿Cómo es? Y si lo vengo, entonces. Burgos, usted no sabe, le voy a cuidar bien a todos, ¿sí? Gracias a Dios. Así le cuento muchas cosas. ¿Por qué en realidad? Yo siempre he creído, primeramente Dios, y de ahí, nosotros, ¿sí? Sí. Ah, sí, me llaman el ministro de Ciudad, ya digo, me vengo aquí, ya me llamaron como delegado, como ministro extraordinario, trabajé con la religión de María, promotor cristiano, misionero. Yo, yo conozco el Pérez de León, pero todo. ¿Todo Pérez de León? Estuve dando misión en Pamano Norte. Ahí voy, ahí voy, porque era grande. Este, todo igual, yo, Pérez de León ni hablar. En todas partes, entonces, cantando, misa, en el grupo y todo. Y me haciéndolo con aquel, aquí está, ¿por qué? Sí, me haciéndolo con el Pérez de León, ¿sí? Toda la noche aquí. Me haciéndolo con el Pérez de León. Sí. Gracias a Dios. Aquí vine yo a recoger todo lo que yo decía, Pérez de León. Sí. Uy, qué tal, me hablamos. Porque, en realidad, aquí, pues yo, ¿sí? Conocer. Pérez de León, Pamano Norte, porque era grande que, hasta... ¿Verdad? 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 Sí. Eh, don Ananías, ¿a quién, a quién recuerda usted con gran cariño de los sacerdotes que he conocido? La verdad es que todos fueron muy buenos amigos. Todos. Sí, todos. Que el Padre Frenes, que el Padre Flores. Padre Flores. El Padre Noel Antillón. Todos fueron muy buenos amigos todos. Padre Cotto. Ay, de María, ¿eh? ¿Y la dicen? Madrigal. Ah, ¿sí? ¿Cómo no? Quería yo a María. ¿Cuál era el más bravo? Pues yo no sé. Eh... Dicen que Madrigal era muy bravo. Sí, sí, sí. Ya. Ve aquí, ¿eh? Porque realmente conmigo está bien. Sí. Y así fue el estilo. Yo, eh, me ha gustado mucho mi amigo de los sacerdotes. Ajá. ¿No? Porque dijo Jesús. Hay un... ...pues el vecino. Que dice, el que cree que todo lo sabe, es más lo que le falta que aprender que lo que sabe. Ajá. Cierto. Y en realidad, ¿sí? Ah, yo sé todo. Lo tengo. Sí. Yo compré algo con los presentantes y ninguno ha podido hacer. ¿Eh? Lo que sabe... Lo que sabe es que no sabe. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Lo que sabe es, ¿no? El que cree que todo lo sabe. Así es. Más... La verdad, ¿eh? Sí, hay cosas que yo escribo cuando... Hay una palabra que no entiendo. La palabra... Eh... Me he escrito bruto. Longanimidad. Ajá. No entendía. Y busque, busque, busque la palabra longanimidad. ¿Sabes qué? Una vida larga y buena. Una vida larga y buena. Mm. Hasta que pude encontrarla. Pero la encontré. La encontró. Porque habito hablar de lo que uno conoce. Lo que no. Así es. ¿No? Lo que va... Longanimidad. Sí. Bien, estamos conversando con don Ananías Burgos, aquí en Tras a las Huellas de la Historia. Segunda pausa comercial y ya regresamos. Dos. Dos. Ya, todos podemos ver. TV Sur Deportes 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 TV Sur TV Sur TV Sur Deportes 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 TV Sur TV Sur Deportes 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 TV Sur Deportes